Casa Hogar La Paz 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 Entonces, la mayoría de las niñas llega de parte de Procuraduría de Defensa del Menor. Cada una de estas niñas, pues tiene, yo creo el problema que encierra la problemática es el abandono en sus múltiples formas. Pues les cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero sí insistimos que haya, por ejemplo, el sentido de pertenencia. Somos una familia, aunque seamos puras mujeres, pero debemos de observar reglas, normas. Trabajamos mucho lo que son los valores. Los valores que deben de ir de la mano de los derechos, porque muchas veces nada más reclamamos el derecho. Pero el valor, o digo, la responsabilidad o los deberes se quedan fuera. Y, o sea, nuestra pared es precisamente ir formando para la vida y que sean gente positiva y activa dentro de la sociedad de encontrar, bueno, encontraron a lo mejor un mundo hostil, pero queremos que ellas sean constructores de un mundo mejor. Más o menos, ¿cuál es el rango de edad de las niñas que están en la casa? Por ejemplo, aquí están, tenemos así como tres grupos específicos. Las que les decimos las chiquitas, las medianas y las grandes. Más o menos. Y las más grandes, pues son las que están en secundaria. Y las más pequeñas están en kinder o para escolar. ¿Y qué necesidades considera Madre Trini que tiene la casa actualmente? Se necesita ahorita de manera especial, pero no se puede ahorita por el tiempo que está lloviendo. La parte, o sea, toda la azotea, este, como impremiabilizante, porque se está filtrando. En algunas partes ya se ve así los rayitos del sol. Estos focos ya a veces están así meditados. O sea, una casa siempre necesita de estarle poniendo para que no se vaya a ir cayendo. ¿Y para las niñas nada? Para las niñas, pues de manera especial yo les decía, sobre todo material didáctico. Pero, este, también tienen sus camitas y en sus camitas, les digo que el año pasado les regalaron unos, como enredones, pero son pesados. Y a mí me gustaría que sus camitas tuvieran unas colchas así más ligeritas, que no pesaran tanto. Porque, este, pues son chiquillas, todavía les cuesta, y ahí andamos. Ahorita lo que está también en, este, en mente, y que ojalá que sí lo podamos llevar a cabo, es comprarles los pans, porque todas necesitan pans para educación. Y ya están muy gastados, ¿no? Están ya para la basura, de verdad. ¿Qué tipo de ayudas reciben? De todo. Esto es un ayudo. Un día nos lo regalaron para un 6 de enero, día de reyes. Viene una señora, les trajo las muñecas de su niña, o sea, trajo la niña y la niña les compartió las muñecas. Y, este, dijo, madre, les voy a regalar, porque para ver la tele, pues, se acercan la platilla. Y, dijo, les voy a regalar una sala para cuando vean tele. Y, como que, no sé, a ver, platiqué. Ahora, Nayeli, Erika, ya estás en la secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Es emocionante? Sí. ¿Te gusta? Sí. Y, no sé, ya tienen pensado así como qué les gustaría estudiar, a qué les gustaría dedicarse cuando sean grandes, ¿no? Yo sí. ¿Cómo qué te gustaría? Estudiar diseño grande. Ay, ¿en serio? Estaría padrísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es diseño gráfico, dice ella? Diseñar, dibujos. Claro. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Pintar? Lugar, me quiero, me quiero. Sí. ¿Y a ti, Erika, qué te gustaría estar de grande? Te haría astróloga. Ahorita está chica. ¿Astróloga? ¿Qué es eso? ¿Y qué harías? ¡Oh, qué bien! ¡Pisastros! ¡Astros! Yo creo, así como de ver las estrellas, los planetas, estar observando el cielo, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta mucho eso? Y a ti, Mere, ¿qué te gustaría ser de grande? Maestra o doctora. Ajá, maestra o doctora. ¿Maestra de qué años? ¿De kinder, de primaria? Yo también. ¿De kinder? Yo la vez. ¿Sí? ¿Tú, madre? ¿Cómo? Religiosa. ¿Te gustaría? Sí, ya, sí. Y yo la vez, tal vez, maestra de matemáticas. ¿Maestra de matemáticas? ¡Oh, y eso sí es complicado, ¿no? ¿Matemáticas o no? Yo sé, no sé, no sé, no sé. ¿Se te hace fácil? Sí, bueno, para que también. Más o menos, casi siempre matemáticas. ¿A ti qué te gustaría hacer? Sí, también, tú no te gustas, matemáticas. Cuidada, mi. ¿Sí? ¿Te gustaría? A ver, vamos a dejar que la uno nos platique. ¿Maestra de preescolar o qué? ¿Cómo se llama el otro? ¿No te acuerdas? No, ¿qué hace? A ver, dime, ¿qué hace? Nosotros adivinamos. ¿Cuándo vas al mar? A ver, lo del Mago Amarillo. Ah, yo dije, salvavidas, de los que te rescatan. Ah, ¿te gusta mucho el mar? ¿Sí? ¿Te gustan los animales del mar? Ah, bueno, pero también hay peces muy bonitos, estrellas de mar, de fines. Yo cuando fui chiquita al Six Flags, porque saqué buenas calificaciones, me llevaron allá, y pude tocar un leje. O sea, sacaste buenas calificaciones y te llevaron. ¿Y a quién le gusta leer? ¿A mí? A mí. Ay, bueno, ¿y de qué les gusta leer a ti? ¿Te gustan los errores de terror? ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Y si puedes dormir en la noche? Sí. ¿No te da miedo? ¿Y te quedas así picada con un libro? Sí. ¿De terror? ¿No? Son de las tardes. ¿Son de las tardes? Descansas, lees, te relajas, te imaginas todo lo que están ahí escribiendo. ¿Y a ti? Me gusta leer, me gusta leer Blanca Nénez. ¡Ah, qué lindo! Me gusta leer Blanca Nénez. A mí me gusta la de Sor Juana Inés. ¿Sor Juana Inés? De La Cruz. De La Cruz. Ay, ya poco. ¿Y de qué trata ese lloro de la luna? Esa es mía. ¿Pero te gusta ese? ¿No te me lo regaló a la luz a ver? Esa es mía. Esa es madre. No, esa es madre. Ajá. Y era escritor. ¿De inglés, no? No, de ese. ¿De inglés? Son dos o tres 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 o tres. Sí, bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. Ay, pero está bien triste. No, pero está bien triste. ¿Y si pudiéramos, no sé, pedir un deseo? Así pudiéramos decir, ay, yo tengo este sueño y quisiera que se volviera realidad. ¿No pensaba? Así como en un sueño que dijera, quisiera que este sueño se hiciera realidad. A ver, piensen en uno. ¿No? ¿Por acá? Eh, 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 nada en el mar. Eh, ya. ¿Te gustaría nadar en el mar? Sí, porque para poder acariciar a un bebé. ¿Acariciar a un bebé? Un tiburón también. ¿Ya? No, pues regresar con mi familia. ¿Regresar con tu familia? ¿Ese sería como un deseo que te gustaría que fuera realidad? Yo, ahora yo. Sí. Yo cantaré. Ser una burlona. ¿Dónde está tu tía Lupe? Yo soy una tiburón. Ser una burlona. ¿Santo Tomás? Yo, ahora sí. ¿Dónde queda Santo Tomás? Erika. ¿Holka? No. ¿Y cómo es tu tía Lupe? ¿Qué extrañas de ella? Sí, sí, yo. Porque que ella era la que me defendía de mi familia. ¿Carina? ¿Carina? ¿No? ¿Carina? ¿Carina? ¿Tú llamas Carina, verdad? Sí, Carina. Ah, ya le decía que ella ya va a decir su deseo. A ver, ¿cuál sería tu deseo? O sea, una burlona. ¿Tú haces tu deseo sacar buenas calificaciones? ¿Te gusta la escuela? Sí, me gusta. Y también deseo sacar fiestas y tomar este... ¿El...? ¿El...? Ah, ella quiere echarle ganas. Echarle ganas. Ella también quiere decir un deseo. Ah, sí. Laura, ¿nos quieres compartir tu deseo? ¿O no has pensado? ¿Sí? ¿Cuál sería tu mayor deseo? Cantante. ¿Y qué te gustaría cantar? Opera. Opera. Rock, pop. Opera. Ella dice que opera. ¿Y cuál es tu pelo favorito, Nayeli? ¿Qué color te gusta? El rosa, el negro, el azul. ¿Y ya vas a tener un vista de 15 años? El arte. ¿Cómo te imaginas que va a ser? Pero sí, ¿cómo te lo imaginaste? Ay, qué pena. ¿No te has imaginado? Guau, pero qué emoción, ya falta bien poquito. A ver, madre, ¿aquí qué haces? Tú platicas. Hacemos nuestras tareas. La madre, la madre Juanita, la que ya está más grande, no se trabaja si no tenemos tareas. Ajá. Nos la... ¿Las ayuda a estudiar? Ajá. Lo que no sabemos, le vamos diciendo a ella o a las madres. ¿Y ella qué hace? Nos ayudan. Veo que tiene muchos libros. Los revisan, los leen. Nos leemos, a ver. Los repasan, los ayudan, les ayudan para sus tareas. Sí, si tenemos... Si nos dejan buscar algo así, ya tenemos todo. ¿Y todas hacen la tarea al mismo tiempo? No, nos ayudamos. Ajá. Pero a veces nos ayudan. Sí, yo mañana necesito ayuda de nosotros. Entonces... Yo le ayudo. Magui, ¿qué te gustaría ser de grado? Maestra o estilista. Sí, maestra de qué? Kinder, primaria. Primaria. ¿Qué grado te gustaría dar? Primero. Con los chiquitos. Y les enseñarías a leer y escribir. Sí. ¿Te gusta salir también a jugar? Ponerles unos jueguitos así. Canciones. ¿Cuál sería tu mayor sueño en la vida, Mago? Estudiar. Estudiar. Muchas gracias, Mago. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mago. No sé si pudiera usted decir o tener a lo mejor un deseo para todas estas niñas, ¿cuál sería? Pues el deseo principal es que sea gente feliz. Pero la felicidad no nos alcanza si estamos unidas a Dios. Nada más. Gracias, Mago. 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 Gracias, Mago.